Gracias, señora presidenta. Distintos organismos e instituciones internacionales, entre ellos la ONU, han reconocido que la esterilización forzada de personas con discapacidad puede considerarse una forma de tortura y supone una violación de los derechos humanos. Prácticas como esta parten de prejuicios procedentes del paternalismo y de la infantilización de las personas con discapacidad a las que no se reconoce suficiente discernimiento para tomar decisiones sobre su propia sexualidad y reproducción, negando de esta forma la dignidad e integridad de las personas discapacitadas. Pero a pesar de los avances en la legislación de muchos países, incluido el Estado español hasta el momento actual, siguen permitiendo que jueces, profesionales sanitarios, familiares o tutores puedan supir válidamente la voluntad y el consentimiento de la persona discapacitada para ser esterilizado, esterilizada por su interés superior. Hablamos de personas discapacitadas, pero debe recordarse que en su gran mayoría se trata de niñas y de mujeres jóvenes, sumándose así varios factores que agravan la discriminación, como son la juventud, la discapacidad y el género, y es que el derecho español apenas acaba de reconocer la capacidad de las mujeres en general a decidir sobre su propio cuerpo. La esterilización, realizada a nombre de ese supuesto interés superior, no las protege de la violencia sexual ni de ser objeto de abusos y agresiones. Esta reforma legislativa es, por tanto, necesaria y urgente. Evitaremos así que niñas y jóvenes con discapacidad sean sometidas sin su consentimiento a procedimiento de esterilización y hacerlo bajo la general suposición de su incapacidad de gestionar adecuadamente decisiones sobre su vida sexual, su reproducción y una posible maternidad. Para estas, al igual que para toda la población en general, la clave, además de esta reforma legislativa, es sin duda una educación sexual plena y sin tabúes. Además, es necesario educar y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad y eliminar toda forma de violencia contra ellas. Por eso, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Rego.